Michel Horace es un autor didacta, un cocinero salido, salió de la nada, de la cocina de su mamá, es un genio de la cocina, Michel Horace, y para mí él siempre fue, también es un autor, un ejemplo para mí, es siempre trabajar con precisión, con amor, con humildad, porque solo somos trabajadores, Paz Levinson es la mujer sommelier, actualmente es más en Boga, en Francia, todos hablan de Paz, Paz es una mujer bellísima, inteligente, Jean-Louis Trantignan, es un actor, por supuesto cuando lo conocí, que venía al restaurante de Brass, venía frecuentemente, yo era incapaz de hablarle de sus películas, había visto algunas películas, y finalmente simpatizamos, porque es un amante del vino, de hecho, después me contó que producí aquí un pequeño viñedo, produce vinos, un hombre muy culto, un gourmet, y el vino me ha hecho conocer una cantidad infinita de gente, y eso es lo que me interesa, el aspecto cultural, el aspecto social. Tuve la suerte de ser invitado por Jussi, Jussi Vieira, no sé si lo conoces, Jussi, que se ha sido un jugador de fútbol, que terminó su carrera acá en Francia, fue campeón de Francia con el equipo de Bordeaux, y bueno, después cuando se retiró, se lesionó, y Jussi, viviendo en Bordeaux, se enamoró de los vinos, primero de los vinos de Bordeaux, y luego de los vinos en general, y creó una distribuidora de vinos en Brasil, y nos invitó, así que estuvimos en Río de Janeiro, estuvimos pasando unos días maravillosos, porque la idea era de llevarnos a nosotros como embajadores, estaban los vinateros, yo era el único sommelier, fue muy divertido, fue muy divertido, pero, y comimos muy muy bien, una cena que estaba dirigida por Alex Atala. Alex Atala, sí. Alex Atala, fue maravillosa, y la pasamos muy bien, pasamos muy bien. Vino brasileño probé en un viaje que hicimos con un grupo de viñateros en Bordeaux, estuvimos en Río de Janeiro, tuvimos unos días ahí haciendo, haciendo, probar vinos franceses, pero probamos algunos vinos, unos vinos naturales, pero en realidad no suficientemente para poder hablar acá, es un capítulo que tengo que profundizar. Lo que sí sé que en Brasil hay muchísimos conocedores de vino, y sobre todo gente que le seducen las grandes marcas, las grandes etiquetas del vino. El vino no solo es, no solo son etiquetas, no solo son vinos famosos, también es bueno beber vino cotidianamente, yo soy muy curioso, y lo que me entusiasma es eso, descubrir las cosas, viñedos poco conocidos, franceses o etropeos, pasaron una semanita en Italia, en el Piamonte, y de repente hacía mucho que no había probado los dolcetos, las barberas, y cuando llegué a mi casa me abrí un dolceto con unos salamos, entonces esa es la experiencia, porque hace falta que uno pruebe cosas distintas, hace falta que el paladar viva experiencias.